Rescatar la infraestructura, darle más vida, más color y un espacio donde los estudiantes y personal docente se sientan más cómodos, eso es lo que se busca con un proyecto de mejoramiento que se está llevando a cabo en el Colegio Técnico Profesional San Isidro en Pérez Celedón. Roger Méndez, quien asumió la dirección de este centro educativo en agosto anterior, dijo que esperan que estas obras se concreten pronto. Entre los trabajos se invirtieron unos 10 millones de colones en remozar el gimnasio, que ahora tiene más color. También se destinaron unos 25 millones de colones en mejoras y pintura. Haciendo algunas reparaciones que por este impacto de la huelga nos es propicio hacerlo. Y sobre todo la parte de deporte, digamos, estamos con el gimnasio en este momento, digamos, ya estamos casi finalizando un proyecto que teníamos de lo que es reparación de todo lo que es la gramilla y sobre todo pintura también, la parte del techo, la parte interna, ahora vamos a empezar la parte externa. Y bueno, y otras necesidades, digamos, que la institución tenía y que estamos tratando de alguna manera de darle un mejor servicio a los estudiantes. Sumado a ello se colocaron pantallas en casi todas las aulas. Porque no solamente estamos también en la parte de infraestructura, sino también equipando un poquito las aulas con tecnología y con televisores y todo eso. Entonces, debe andar ahí entre 25 o 30 millones, tal vez, la inversión total. Me decía usted que se colocaron en casi todas las aulas pantallas. Sí, son unas pantallas de 40 que son Smart TV. La idea es que tengan conectividad con Internet, ¿verdad? Entonces, algo en lo que también estamos trabajando para mejorar un poco lo que es la red de fibra óptica que tenemos a nivel de institución. Y entonces, pues, que los estudiantes tengan acceso a todo lo que es tecnología, que es lo que está ahorita, digamos, en boga y a lo que vamos todos. Cada día la tecnología es más útil para todos. Además, se está pintando varios murales para inspirar a los estudiantes. Y se espera también la instalación de los aislantes térmicos. Otra iniciativa es la construcción de una pista de atletismo. Pues, esta es una forma de proyectar al muchacho que está trabajando en esto, que es un verdadero artista. Y también, pues, embellecer un poco más la institución. Y bueno, sí tenemos varios proyectos. Estamos trabajando, por ejemplo, para ver si el otro año se puede instalar en absolutamente toda la infraestructura aislantes térmicos para que nos ayude un poco con lo que es el calor. Ya hemos empezado con algunas aulas. Y también tenemos un proyecto que yo le llamo el proyecto estrella, ¿verdad? Que estamos tocando puertas y estamos viendo a ver si tenemos el apoyo de la municipalidad y de algunas otras empresas que dé la construcción de una pista de atletismo alrededor de la cancha que ya tenemos de fútbol, ¿verdad? Con estas obras esperan que el colegio esté en mejores condiciones. Yo pienso que todos los proyectos que se hacen siempre van tendientes a mejorar en todo sentido. O sea, no se trata solamente de que se haga un proyecto y ahí quede, sino que de verdad que la motivación se transmita al estudiante y al docente, que al final es el que hace el trabajo principal en el aula, ¿verdad? El Colegio Técnico Profesional Saincidro tiene 20 aulas académicas. También aulas de especialidades, área de educación especial, gimnasio, auditorio y otras. ¡Gracias!